Hola, muy buenas chicos, aquí estoy yo MrWild19 y estamos en Driver Parallel Lines Me parece que es el episodio número 8, si mal no recuerdo, o el no, 8 o 9, no sé Pero vamos haciendo ya, vamos a hacer misiones para poder pasar nuestro juego cuanto antes Y poder ver la historia al completo, vale, y ya está Y vamos a ello, y pues nuestra siguiente misión va a ser esta Pero el primero que voy a hacer va a ser, eh, bajarle un poquito esto a la música Porque me parece que está un poquito alta Volver a la partida Y vamos a trasladar No, nena, no es así ¿Sabes qué número tengo en mi móvil? ¿Lo sabes? El de un productor de Hollywood, nena, va a suplicar que le deje plantar tu preciosa cara en pantalla panorámica Ahora tengo que ocuparme de una transacción ¿Qué hay de ese culo, Rost? Cambio de planes Hijo puta, has sido tú el que ha estado jodiéndome No tienes buen aspecto, Slink Eh, me alegro de verte, mierda ¿Has estado haciendo ejercicio? Sigue perdiendo, ha pasado tiempo ¿Recibiste las galletas? Han sido 28 años y no, no recuerdo ningunas galletas Dios ¿Qué coño? ¿Quién cojones es este? Deberías irte Rost, está aquí por la mierda Vuelale a la puta cabeza Toma Puto seguro, tío Jodido drobata, cabrón Jejejejejeje Ese hijo de perra intenta matarme Venga, vamos a por él Wow, vaya mierda de... De arma, ¿no? No, vamos Venga, vamos a por el puto negro este Ven ya, vamos a por el puto negro este Vale, quiero probar A ver si con esto puedo Vale, vale, vale Toma por culo, Slink Que tem por el saco, anda Joder Le he dejado el logete, vamos Roto no, the next one Vale, pues Eh, huevo Y se han empanado, eh, que estaba yo ahí Eh, one One, one, one Pues vamos a ir directamente a esta, ¿no? ¿Ya que está? Ah, ¿qué hay que hacer? Soy María Candy me tiene haciéndole recados en la zona mala de la ciudad Y este me tiene preocupada Voy con un montón de pasta y un guardaespaldas inútil Y sé que hay gente por ahí a la que nada le gustaría más que cabrear al gordo Atacando su servicio de nóminas Me vendría bien tu ayuda con esto Así que reúnete conmigo en el almacén de Redhook Ahora comprobaremos lo bueno que eres Ok Pero no me jodas que voy a tener que ir con esa mierda de coche, ¿no? Vale, conduciré Venga, va Ahora sí, eh Ahora realmente sí que debería Pues vamos Venga Ahora vamos preparando Así, con esta armita ya preparada Ahora a la izquierda otra vez, ¿verdad? Eh, golfa Es que conduce todo torpe, eh Vale, vámonos Vamos a ir a la emboscada esta Mierda Mierda, son ellas Me quedaré atrás ¡SASKA! ¡Chaval! Muy bien, gracias Churo Ahí, ahí ¿Y qué voy a hacer Y qué voy a hacer Venga, vamos Revienta Ah, tenía que reventar el coche por lo visto No sabía, no me había dado cuenta Lo siento, lo siento, lo siento Venga, vamos Golfilla Este coche mola un montón Al final Porque esto tocho y golpea súper fuerte Y... Bien, bien Venga, yo voy detrás de ti, eh Puedes darle más caña, eh Si eso, que vamos a 50, eh Y vamos a 50 y pocos Mierda, son ellas Me quedaré atrás Vale ¡Yay! Toma ahí, chaval Sí señor Así Muy bien Así se hace Perfecto Esto es todo easy, eh Esto no ha acabado Ya lo sé que no, pero Tú, mi golfilla No te preocupes por nada Vámonos Perfecto ¡Uy va! Que te choco Venga Si es que sabía que se iba a atravesar, eh ¿Cómo lo sabía? Ya fui frenando de antes Porque digo, es que se va a atravesar Digo, esta IA Es como que muy, muy buena Esto es lo que esperaba ¿Esto? Pero para ya Venga, ahí Fuera, fuera, fuera Muy bien, así ¿Sabes qué voy a hacer? Ahí, ahí Así Muy bien Impresionante Continuemos Déjame reventar eso Sí Ahí va No, 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 no Ahora Voy a pillar un poquito de vida Vale Ay no ¿Dónde está? Aquí tiene que haber vida, ¿no? Teóricamente ¿No? Pues nada, oye Me voy a llevar el coche de los mali Antes esto Vámonos Acércate más Voy, 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 voy Ay mía, eh Venga, va Es que tú también te adelantas un montón Ni me esperas, eh O sea Es que es una golfa Vámonos Venga Oh, qué bien, qué bien Por fin Por fin, por fin Ha muerto el payaso ese Que me cae tope de mal Porque es más manco que su puta madre Vamos Venga, Manny ¿Cojones? Ahí, ahí Vale Ahora impresioname Vale, tengo que ir hasta allí Vámonos Vámonos O sí Perfecto Esto, esto sí es conducción Y lo demás son tonterías Y ahora debe seguir Todo recto Voy a coger por aquí, eh La verdad Así mismo Oh sí De momento venimos avanzando la historia Y esto está guay, eh Esta misión Está chula Es bastante movidita Vale, quiero Montarme en tu velero Ponerte yo el sombrero Y hacernos eso Ay, ay, ay Vale De momento vamos bien Lástima que este coche no corra más Pero Bueno ¿Qué le vamos a hacer? A ver Vamos Perfectos Sí señor Vamos Madre mía Qué coche más lento Por Dios Así no puedo demostrarte nada, eh Madre mía Con este mierda coche Simplemente te puedo mostrar Como sería uno de los Un paseo conmigo No Me tiro para abajo Es que Me estaba yendo por una autopista Sin darme cuenta Así, así se hace Madre mía Así Qué pedazo de conductor, eh Uy, va Ni me he fijado Lo siento, María Lo siento Vámonos Ole ¿Qué dices? La puta farola inmortal Vale, vale, vale Ole Ahí estamos Vale Madre mía Todo solucionado Se han llevado el dinero Volveré por mi cuenta Puedes irte Vale, adiós Vale, pues Vamos a continuar rápidamente Arma Auspup Disponible en el piso franco Vamos a mirar Que es ese arma Vamos a ir al piso franco Así Trasladar Que te pongas aquí Trasladar Vamos a mirar Que arma es esa ¿Me la han dado ya? Ah Es esta No sé ¡Wow! Dios ¿Es esto? No Oh, Dios mío ¿No? ¡Wow! Dios Madre mía Qué pedazo de armas Pues nada Vamos a ir un momentillo Aquí Al Al garaje A comprar un poco de munición Para esas armas tan chulas nuevas Y vamos a continuar con la misión Pero antes vamos a coger El Ram Rider Ya que lo tenemos desbloqueado Y vamos a usar ese Ahí va Vamos a usar ese coche Porque la verdad Esta es la hostia ¿No? Vale Munición máxima Tengo ya Esto costará 200 200 Aquí Sí Máximo Perfecto Esto Out No sé qué Vale Vamos a comprar punición a tope Así Perfecto Más vale que sobre Que no que falte Así rapidito Lástima que no se puede comprar Todo al máximo De primeras Vale Ahora Uh, falta esta Quiero desbloquear esta Vale, ya tengo el máximo Y esto F70 Vale, perfecto Pues vamos a coger El deportivo No, el ¿Cuál es? ¿El potente? No Sedán de dos puertas Puede ser Estoy buscando el Ram Rider Pero no sé Vale, aquí no está Puede ser el sedán De potente Potente Andec No está Y aquí El deportivo Vale Aquí, aquí Aquí está Ram Rider Aquí, aquí Vale, está perfecto Está en perfectas condiciones Así que Ole, chaval Vamos a hacer Esta siguiente misión Uh, pero si no sé No hay que hacer ¿Qué hay que hacer? Si no me han dicho nada Se ha jodido algo Es una trampa Lárgate Ya Uh, pero ¿Qué tenía que hacer ahí? Uy, lo que dices ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué cojones? Pero no me he enterado de la historia No me he enterado que hay lo que había Que no me he enterado Que es lo que pasaba ahí Vale Que mal, ¿no? Despiste a tus perseguidores Creo yo que lo vamos a hacer fácil esto Esto lo vamos a hacer así Facilítalo Así, 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 así Eh, pero ahora huyes, ¿no? Cabrón Ahora huyes Pues toma ahí Mis huevos Vale Creo que ya está, ¿no? Recargamos el armita Perfecto Y creo que tenemos que ir hasta allá arriba Eh, pero tío Me jodé un montón Que no me han contado Con... ¡Dios! Así, a todos por culo Quiero esa mierda Anda Vale, no me sigue nadie Vale, perfecto Creo que llegamos, ¿eh? Ahí, cojones Va Hostia, Ray Estás en la mierda, chaval Estás en la mierda Tío ¿Tienes mierda de la buena aquí? ¿Sí? ¿Te sirve de algo un lanzacohetes? ¡Oh! ¿Un lanzacohetes? ¿Me han dado? Olé, ¿no? Pero ya tengo un lanzacohetes Me parece Vale Nada nuevo Nada nuevo Este es el No, no tengo No tengo ninguna cosa nueva Vaya team, ¿no? Vamos a coger el Ram Rider Que era deportivo Así Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Aquí Ram Rider Mi coche favorito Y ahora ¿A dónde tenemos que ir? O sea Ya está, ¿no? O sea, como que hemos sacado esa misión Por lo visto Vale, vamos a ver primero Los detalles del trabajo y luego le damos a trasladar. Coge a Candy. Mátalo. Que ex felicito todo, eh. De verdad. Cinemática, perfecto. Oh. Puto gordo. Esto es un verdadero desastre. Sabía que deberíamos habernos encargado de ti. Se lo dije, ¿sabes? Se volverá contra nosotros. Nos atormentará. Tenía razón. Ahora no me dores la píldora. No lo necesito y no me gusta. Háblame de la chica. ¿Por qué te ayuda, eh? ¿Te la estás tirando? Y una mierda, joder. Trabaja contigo. ¿Sabes qué? Voy a matar a esa zorra. Vale. Y tu buzón de voz. María querida, sé buena y reúnete conmigo en la oficina, eh. En una hora. Y no te retrases. Hola. ¿Recuerdas los 70? La música, las fiestas. Qué bien lo pasábamos. Es hora de volver, chico. Definitivamente. ¡Ah, hijo de puta! Buen viaje. ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Oh, que me iban a poner! ¿Qué dices? ¡Dios! Ahora empieza a ver todo psicodélico, seguro. Mata a Candy. ¿Y dónde está el Candy? El Candy Crash. ¡Ah, le está a pirar por ahí! ¡Ahí va! Vale, vale, vale. Venga, vámonos. Se puede cortar por aquí, ¿no? Sí, por lo visto, sí. ¡Uah! ¡Qué grande, chaval! Ahí sin ver ni nada. Venga, ahí. Ahora sí. Acelerando a tope. Speed. Hay que detenerlo antes de que las drogas se hagan efecto. ¡Buah, chaval! Venga, venga, vámonos. ¿Por dónde va el Candy? Vale, 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 vale. Si seguimos por aquí y nos tomamos por el atajo, nos encontraremos con él. De frente. Por aquí, así. Por aquí, perfecto. Vamos bien. Vale, 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 vale. Si seguimos recto por aquí, lo pillaremos ahí, en esa. Vale, vale, guay, 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 guay. Así, 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 así. Sí, señor. Sí, 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 vamos, gordo. Vamos, gordaco, vamos. Vamos, gordo. No, tío, no quería. Vamos. Vamos, gordaco, ahí. Venga, toma. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Eh? Candy ha muerto. Vale. A ver, vámonos. Perfecto, eh, perfecto, perfecto. Yo creo que así vamos bien, ¿no? Vale, 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 vale. Ah, adiós. Vale. Poder, loco, ¿no? ¿Cómo me tienen? Vale, creo yo que ahora... ...tenemos la oportunidad de hacer esta. Ah, pero si ya hemos matado a Bishop, tío. ¿Qué me ha dado? Ah, no, que no hemos matado a Bishop, me acabo de dar cuenta. Hemos matado a Slink. Así que... ...en cuanto podamos... ...aquí no podemos, ¿no? Tenemos que despistar a la policía. No te preocupes, chato. Así... ¡Oh! ¡Joder! Vale, va. ...por aquí... ...por aquí vamos bien, ¿eh? Por aquí ya la poli no puede entrar. Y en cuanto... ...en cuanto... ...se quite el rastreo... ...vamos al garaje. A reparar el coche y luego ya... ...pobre... ...ves, así. Ahora nos metemos tal que así... ...pam, por aquí. ¡Uy, va! Todo el dedito que tiene. Lo reparamos y le ponemos nitro. 40, ahí. Nos dejamos toda la pasta. Alcanzamos al vehículo y... ...salimos. Y vamos a hacer esta misión de aquí. ¡Ay, perfecto! ¿Por qué has tardado tanto, tío? Están pasando cosas ahora mismo. No tienes mucho tiempo. La cosa es... ...¿qué tenemos que hacer? Atraer a la policía. Vale, 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 vale. Dios. ¿Qué? ¿Qué? Ahora, ahora, ahora. Así, así. Con un disparito alcanza, ¿no? ¿Cuántas tengo que hacer? Creo que con esto, de momento, me vale, ¿no? Aquí hay más. Vale, así. Un toquecito para ti. Así, perfecto. Y de momento vamos bien, ¿no? Sí, señor. Vamos a ver, así. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a hacer... Vamos a dar la vuelta aquí, en seco. Y vamos a ir directamente... Ahora que los tengo aquí. Mareaos. ¡Uy, va! ¡Uy, no, 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 no! Venga, ven y seguidme aquí, putillas, va. Joder, pero se ha despistado uno ya. Es como que... Vaya mierda. Va a venir aquí. ¡Ah, señor! Madre mía. Si es que son más tontos. Vale. Creo que me conviene más venir por aquí. Así. ¿Poli, me seguís o no? Han seguido de largo. Es que son más inútiles. Venga, va. Por aquí, por aquí. Joder, que no tengo todo el día, ¿eh? Encima se bajan del coche, los muy tontos. Va, por favor. Venga, vamos. ¿En serio se ha quedado atascado? En serio, tío. Anda, que le den por culo. Yo pillaré a un otro que haya por aquí. ¡Wow! Ah, recién ahora, ¿sabes? Venga. Venga. Venga, vámonos. Por aquí, por aquí. ¡Va! Por aquí hay otro. Tú también, chompión. Así, así me gusta. Venir aquí. Venir los dos aquí. Venga, vámonos. Va, que voy despacito, coño. Pero venir. Así. Muy bien. Va, chiquitines. Vale. Creo que ya está, ¿no? Con eso. Perfecto. Quedan dos más. Así que lo que tenemos que hacer ahora es ir rapidísimamente a pillar el puente. e irnos a tomar por culo, vamos. ¿Se puede pillar el puente de aquí? Vale, vamos para ahí abajo. Vale, perfecto. Buah, Dios, el SWAT. Vení ahí. Así, así. Perfecto, vamos. A esta velocidad llegaré. Buah, es que me voy patinando, ¿sabes? Es que es difícil esquivar, eh, aunque no lo parezca. Pasa que yo estoy muy, muy atento. No, no pegármela. Pasa que se jode un montón el coche cuando le veas. Vale. Creo que si vengo yo por... Por aquí. Por fuera. Creo que podría traer más policía. Vámonos. Va, poli de mierda, seguidme. Ay, mira, hay uno delante. Venga, que voy despacito, va. Ahora viene otro por aquí, ¿a que sí? Ole, por aquí, va, vení los dos. Por lo menos dos, ¿sabes? Se han despistado. Es que se han despistado, eh. Te lo juro. Ah, venid aquí. Coño, es que vos sois tontitos, eh. Putos polis de mierda. Venga ahí. Así me gusta. Hora de entrar por aquí. ¿No? Sí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Vamos. Venga, que hacéis tiempo que me pilláis. ¡Joder! Sois tontos inútiles, eh. Sois tontos inútiles. Por aquí, así. Muy bien. ¡Uh! Señor. Sí que más fuerte, ¿no? Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. ¡Joder! Queda uno más. Voy a salir por aquí, ¿vale? Voy a salir por aquí. Así es algo directo por allí. Venga, vámonos. Uno más que da. ¡Wow! ¡Policía! Digo, helicóptero y todo, eh. Dios. Vámonos. Sí, señor. Voy rapidísimo, eh. Sí. Vale, 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 vale. ¿Y si pillo yo esta de aquí? Pillo, vale, perfecto. ¡Qué bien pillado eso! ¡Wow! ¡Ah, cojonas! Cuatro minutillos, eh. Tengo. De momento aquí podemos medar caña porque, en total, no hay mucho tráfico. Así, así, así me gusta, vamos. Tendría que haber pillado la mot... ¡Dios! ¡Wow! ¡Dios mío! La que he hecho ahí, eh. No me la quiero ni yo. Vale, tenemos que bajar y meternos por... Esta misma. Así, tal cual. La metemos así. Me quiero meter en el puente, me parece, ¿no? Sí, el puente aquí está. Si vamos así, vamos a llegar bien. ¡Wow! ¡Mala mía, eh! ¡Ay, me quedo sin nitro ya! ¡Qué mierda! Bueno, pero de momento vamos bien, eh. Bueno, pero de momento vamos bien, eh. De momento... Vamos de puta madre. Así, así. Así, así. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Vámonos! 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 ¡Qué perfecto! ¡Me está saliendo todo! ¡Joder! ¿Qué dices? Va, uno por aquí. Un poli. En serio. Ahora, ahora. A mí me gusta. Ahí, ahí. Y ahora tú también. Que vienes justo, eh, chaval. Vienes justo. Venéis al pelo los dos. Vale, perfecto. Venís bien. Venís bien. Seguidme. Síguidme. ¡Ole! ¡Nos vamos! Asunto solucionado. Madre mía. Más cinemáticas. Vale. Hola. ¿Quién es? ¿Quién es? He puesto precio a tu cabeza. Bishop. ¿Sabes cuánto me has costado? Solo bastante. Podemos seguir así eternamente. Pero supongo que a ti tampoco te interesa. Cuanto haga falta. Terminemos con esto. Cara a cara. Ven aquí. Mis chicos se mantendrán al margen. Tienes mi palabra. Creo que te mataré igualmente. Piensa lo que quieras. Esta es tu oportunidad de comprobar que puedes conmigo. Una oportunidad. ¿No te lo preguntarás siempre? Cariño, te estás perdiendo tu propia fiesta. Dame un minuto, preciosa. Tengo que trabajarme en la otra habitación. Vale. Una oportunidad. ¿Cuándo? No tienes más que venir. Estaré listo. Buah. Buah. El garaje no está disponible. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no está disponible? Esto no. No me... No. Es que... La poli está viniendo para ese lado, ¿no? ¿Qué dices? Es un parque. ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea... Estamos ahí ya en lo más... Bishop. A ver. Mata a Bishop. Ok. Alguien más se ponía. Espera, perdón, 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 perdón. Vale. Mata a Bishop. Escapa de la mansión. Ok. Ya está. Eso es todo. Pues... Vamos a... Vamos a hacerla ya, entonces. Ah, creo que... Hay que despistar a la policía primero. Claro, como siempre. Vale, ahora sí. Pero creo que... Podríamos meterlos aquí a probar a ver si por lo menos está el... ¿No? Ah, sí que hay coches. Pero ¿por qué me dice que no está disponible, hijo de puta? Cabrones. Move. Vale. Pues... Vamos allí. Dios. ¿Qué es esto? Tengo aquí, tengo de todo, ¿no? Vale. Quiero ir con esto. Vamos, Bishop. Voy a por ti. Uh. Sí, señor. Lo sabía. Sabía que venía el tanque. Sabía que este hijo de puta tenía un tanque. Vale. Pero... No es rival para mí, ¿eh? Uh. O sí. ¡Hola! Buah, chaval. Esto... Creo yo que... No va a ser suficiente. O lo hago muy bien a la primera. O... O me jode en vivo. ¿Te gusta mi juguete al nuevo? Sí. Terminemos con esto de una vez. Sí, señor. Sabes que no era el rival para mí, tío. No. Buah. ¡Chus! Me lo he cargado. Le he roto el orto, chaval. Le he roto el orto. Le he roto el orto. Adiós. Hasta luego, Bill. Hasta luego. Vale. Y ahora es cuando... Esto... Esto se pone interesante, ¿no? Lo que pasa ya. Oye, ya no hay más nada que hacer. ¡Ole! ¡Oh! ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ole! Este motillo está guapa. Sí, señor. Vale. Pues ahora, ¿qué más queda? ¿Ya nada? ¿O qué? ¿Qué pasa? Por lo visto ya... Y está todo hecho, ¿no? ¡Ah! ¡Hostia, Corrigan! ¿Dónde está Rai? Aquí mismo. Los cuatro muertos. Tengo que agradecerte que hayas atado unos cuantos cabos sueltos. Creía que nunca podría dejar atrás este puto secuestro. Yo era el único que pensaba que era un puto secuestro. Tú sabías que lo ibas a matar. ¿Te ha dicho Rai que quería presentarme al alcalde? Debería daros las gracias a los dos. No podrías haberlo logrado sin su ayuda. Despierta. Le gusta apostar. Estaba en la ruina, igual que en el 78. Rai siempre está en la ruina. Vendería a cualquiera por unos miles de pavos. ¿No es cierto, Rai? Eh, ya me conoces. No soy un puto ángel. Buen momento para descubrirlo. ¡Uy! ¡Oh! ¡Dios! Quillo, puta. El caso es que debería haber hecho esto bien la primera vez. ¡Ah! ¡La colombianita! ¡La colombianita! ¡Esta! La varía. ¡Seguro! ¡Sí! Lo sabía. No, no. Este no lo cuenta, ¿eh? ¡Ah, qué perro! Se ha caído por la ventana. Vaya, ahora sí que siento curiosidad. Mi padre era Rafael Martínez. He esperado mucho para saber quién lo mató. Ahora sé quién está en mi lista. Yo también figuro en ella. ¿Por eso estás aquí? Ahora mismo me eres útil. ¡Ah! Es posible. Pero cómo me vas a hacer de utilidad. Puede hacer que nos acerquemos a Corp. Lo quiero muerto tanto como tú. Más. Vamos, salgamos de aquí. ¡Uuuh! Que te la han ligado, chaval. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Yo creo que esto ya está por terminar. Así que lo vamos a ir dejando. Lo vamos a ir dejando por el capítulo de hoy. Y continuaremos ya en el capítulo siguiente. Que a lo mejor ya es el último. Porque ya supongo que terminaremos de matar a Corrigan. Y ya se acabará el juego. Así que si os ha gustado este capítulo. Dejad un like, favoritos. Comentadme algo. Que tal os está pareciendo la serie. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!